Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quiero compartir contigo cosas nuevas que traemos para toda la familia, en especial para consentir a los más pequeños de la casa. El juego es muy sencillo, verás una serie de imágenes las cuales deberás relacionar y así adivinar antes de 5 segundos cuál es el nombre de cada película. Deberás poner a prueba tus conocimientos en el mundo del cine, eso sí, algunas no serán tan fáciles, pero tendrás varias opciones y muchas pistas. ¿Estás listo? Pues comencemos, recuerda tienes 5 segundos. Creo se puede adivinar más de uno. ¡Suscríbete al canal! Si te gustó el video no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!